La sardinita Hola, buenas tardes, estamos aquí en lo que es la primera moraga que se ha hecho aquí en la playa de San Pedro Junto con el ayuntamiento en colaboración Y aquí estamos terminando ya de montar la barra con toda clase de comida Tenemos montaditos, pinchitos, hamburguesitas y vamos a hacer también espetos de sardina También vamos a preparar una sardinita para que todo el mundo de San Pedro pueda venir a degustar todo lo que tenemos aquí Y os esperamos Bueno, hasta que el cuerpo aguante Aquí tenemos comida y bebida también con los compañeros que han traído Y hasta que el cuerpo aguante La doce, la una, las dos, las tres, la hora que haga falta, no hay ningún tipo de problema aquí ¿Qué estás con los carnavales? ¿Las coplillas? ¿Qué te gusta a ti? ¿Cuáles son tus temas preferidos? Bueno, hay varios temas también y varias coplillas Y lo que es el tema del carnaval, me gusta totalmente en general todo No hay, no tengo ningún gusto Cuando llega lo que es la época del carnaval me encanta verlo Porque la verdad que son bastante bien y hay que apoyar también a la de San Pedro Lo que es la presentación Felicitas, vale Venga, muchas gracias